Música Hola, muy buenas tardes, estamos en el Ayuntamiento de Almonte donde tenemos expuestas las moñas que han sido elegidas hoy por el jurado son moñas que se van a poner este año en las carreras de cinta de la Feria de San Pedro han participado unas 98 moñas, se han dado tres premios uno va dirigido a las bordadas, otro a las pintadas y otro a otras técnicas ahora mismo estamos, como estáis viendo en el patio del Ayuntamiento están todas expuestas, estarán también mañana para que todo el que quiera venir a verla pues puedan ver lo bonita, las técnicas que han utilizado y nada más, solamente decirle que vengan a la Feria la Feria será a partir del día 28 de junio esperamos a toda la gente que quieran acompañarnos Ramón, ¿sabes? Ramón, ¿no? ...el ¡Gracias! ¡Gracias!